Bienvenidos al ciclo de seminarios organizados por el Colegio de Técnicos Académicos como actividades precongreso dentro del marco del Tercer Congreso Nacional de Tecnología CONACTEC 2020. El día de hoy corresponde a la maestra en ciencias, Angélica Espinosa Godínez dar el seminario titulado Herramientas de G Suite para la Educación en Línea, Google Forms. La maestra Angélica Espinosa Godínez es licenciada en informática, egresada de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, de la UNAM maestra y candidata a doctora en ciencias de la computación del posgrado de la UNAM. Es técnica académica adscrita al departamento de cómputo e informática. Trabaja en la UNAM desde hace 22 años. En la licenciatura en informática de la FESCO Titlán, la maestra ha sido profesora y ha participado en la creación del plan de estudios 2005, así como en el primer examen general de conocimientos para la titulación de reciente aplicación. Ha colaborado en brindar servicios institucionales de redes inalámbricas Riu, Eduoram, Infinitum Móvil, de Telmex y recientemente en la DPC Puma. Ha participado en proyectos de investigación aplicado en áreas de redes de datos, cómputo científico, simulación y modelación computacional. En proyectos internacionales entre la UNAM y otras universidades. Asimismo, ha colaborado en cómputo avanzado, en grids computacionales, Gisela, EPI y Lancat. También ha participado como ponente en varios cursos para la comunidad académica y estudiantil. Actualmente desempeña su labor académica en la sección de sistemas computacionales y redes de la FESCO Titlán-UNAM. Muchísimas gracias a todos por participar en este seminario. Bienvenida, maestra Angélica. Muchas gracias, doctor Ángeles Conejo. Gracias por la presentación. Primero, antes que nada, le quiero dar las gracias a los integrantes del colegio por darme la oportunidad de compartir conocimientos acerca de esta herramienta. También le quiero dar las gracias a todos los participantes que están ahorita acompañándonos en esta reunión virtual que, dadas las circunstancias actuales, nos hemos visto orillados a trabajar de esta manera. A través de este seminario web, espero que les guste y que podamos contribuir un poquito a la educación de emergencia que nos ha enfrentado esta situación y que a través de esta herramienta que les voy a presentar, se puedan dar solución a algunas cosas en la evaluación de la educación, así como en la organización de algunos eventos académicos. Primero, antes que nada, quiero hacer una especie de encuesta para ubicar un poquito el sentido de la explicación que voy a ir dando. Es una encuesta muy breve, son solo tres preguntas, las voy a mostrar a continuación. En este momento pueden comenzar a responder. Ahí vamos a dar un momentito en lo que que los que se están integrando puedan ir participando también respondiendo esta breve encuesta. En este momento vamos al 72% de avance. Vamos a esperar un momento más. Ya casi llegamos al 100%, vamos en el 85%. Bien, seguimos avanzando. Les pido un poquito de paciencia a los que ya contestaron para dar oportunidad a los que están terminando de hacerlo. El propósito de esta encuesta es ubicar el perfil que tenemos como grupo en esta reunión virtual e ir conduciendo la explicación de lo que les voy a presentar a través del perfil que tengan en este momento todos los participantes. Vamos a dar un momentito más. Vamos en este momento al 87% de 205 participantes de esta reunión hasta este momento. Vamos a dar un 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 momento. Y como pueden ver, para la primera pregunta, el primer lugar fue el laptop con un 68%, el segundo lugar un 20% con computadora de escritorio. En la pregunta 2, el interés es sobre la evaluación en línea con un 77% y el registro de eventos académicos un 15%. En la tercera pregunta, tenemos una predominancia al 60% de correos de Gmail.com y es el resumen. Voy a dejar de compartir para comenzar. El objetivo que tenemos en este seminario web es, por un lado, promover las características de las tecnologías digitales de G Suite para la educación. Recientemente, casi tan joven como la COVID-19, la Facultad de Estudios Superiores obtuvo esta G Suite para la educación. Por el confinamiento ya no fue posible promoverla para que la pudieran solicitar, pero en ese momento la estamos promoviendo para que muchos la conozcan y la soliciten y sepan de sus características. También, como parte de este objetivo, tenemos el objetivo específico, que es contribuir con el mejor desempeño de las actividades académicas institucionales en línea y virtuales, mediante la aplicación de esta herramienta que se llama Google Forms, o en español, Formularios de Google. En un seminario previo de este ciclo precongreso con ATEC 2020, ya se dio un seminario web en el que se habló de Meet y de Classroom. La liga la pueden encontrar aquí abajo. Ya el video está disponible en la plataforma de YouTube. Se puede reproducir a través de la plataforma o también se puede reproducir desde la página del colegio. La presentación y el video van a estar disponibles en la página del colegio posterior a este evento. El contenido que preparé para este seminario web consta de cinco partes. La primera es una introducción que da el panorama general a esta herramienta. Tres prácticas para crear formularios. Y les voy a hablar también de los complementos que sirven para agregar funcionalidades a las aplicaciones de Google, entre ellas la interacción de Google Forms con otras de sus aplicaciones de uso básico. Y el uso entre aplicaciones precisamente entre las diferentes aplicaciones disponibles de Google. Y finalmente, como este seminario no va a poder abarcar a profundidad muchas de las características y funcionalidades de la herramienta, se lo voy a dar a modo de tips. Primeramente, en la introducción, vamos a hablar de qué es Google Forms, que son los formularios de Google. Se trata de una aplicación en la nube de Google. Es decir, esta aplicación está accesible a través de una conexión a internet. El espacio de almacenamiento que ocupamos para guardar nuestros documentos se guarda en los servidores de la empresa, en los servidores que están dispuestos por Google en la nube. Sirve para encuestas y cuestionarios en línea. Es gratuita. En el caso de la FESCO TITLAN, ya está disponible el plan de Google, como Google G Suite, para la educación. Google ofrece otros esquemas, algunos gratuitos, personales y otros empresariales que tienen costo. En este caso, les voy a hablar, vamos a usar toda la parte que es gratuita. Es una aplicación que permite todos dentro de Google y dispone de trabajo colaborativo. En este punto es bastante importante porque, dadas las condiciones actuales, necesitamos interactuar con otros colaboradores y necesitamos repartirnos el trabajo para no duplicar tareas. Y también se pretende que den mejores resultados. Para empezar con la herramienta, les voy a dar una introducción que va a ser una exploración del entorno del trabajo. Y vamos a ver los tipos de pregunta con los que dispone Google Forms. Para esto me voy a cambiar ahorita al navegador de Google, que es propiamente Chrome. En la encuesta, ustedes me respondieron que la mayoría usan laptop y, en segundo lugar, usan escritorio. En tercer lugar, usan celular, si mal no recuerdo. Entonces, voy a, primero, a dar la indicación para todos los equipos que son de escritorio, cómo se ingresa a Google Forms. Entonces, ustedes normalmente van a abrir su navegador de internet. En este caso, la recomendación es que usen Chrome, porque Chrome es el que ofrece el mejor despliegue para los formularios. Dado que tiene características visuales que son mejor aprovechadas en este navegador. Entonces, para equipos de escritorio, ustedes van a ver en el encabezado de su navegador que va a aparecer un iconito aquí en gris. Eso quiere decir que en su cuenta de Google, ustedes van a, si aparece en gris, quiere decir que no han ingresado, que la sesión no está iniciada. Si aparece en algún color y con una letra, quiere decir que tienen una sesión iniciada o una cuenta de Gmail. Ustedes en su votación, la que les mostré, la mayoría de ustedes usa Gmail y me parece que en segundo lugar son dominios de la UNAM. Entonces, ustedes como en su cuenta personal de Gmail van a poder usar lo que voy a ir explicando a continuación. Entonces, esas son las características que debemos tomar en cuenta en el navegador. Y para ingresar, se van al icono de aplicaciones, que es conocido como alias el Waffle. Entonces, hay que ingresar por ahí. La forma más rápida de hacer el ingreso a Forms es a través de la otra aplicación que es Drive. Entonces, la escogemos y nos va a pedir que nos autentiquemos porque todavía no estamos logueados. Ustedes van a ingresar la cuenta de Gmail que tengan. Yo ya tengo una cuenta de la G Suite de Cuauhtitlán, por eso es que mi dominio aparece de esa manera. Entonces, van a ingresar a la herramienta de Drive y a través de Drive, en el icono de más, van a desplegar un menú y la última opción que es más, les va a mostrar otras aplicaciones que normalmente no son las comunes. Una de ellas es los formularios, que es la que vamos a usar. Y en la parte derecha van a tener una flechita. En este caso, vamos a entrar al formulario en blanco. Y ahí ya estaríamos en el ambiente de Google Forms. Esto es para equipos de escritorio. Ahora lo voy a hacer para tabletas y para celulares. Normalmente, en tabletas y en celulares, el navegador de Google se ve diferente y presenta otras opciones. Entonces, aquí en este iconito de los tres puntos, ustedes pueden desplegar una serie de menús. En este menú, no va a ser igual que van a ver ustedes, pero antes de esta opción de configuración, va a haber una que diga sitio de escritorio. Ahí quiero que la desmarquen para que no se comporte de manera distinta como lo vamos a ir explicando aquí. Que más o menos puedan coincidir la forma en que lo van a ver en sus tabletas y celulares a la forma en que lo vamos a ver ahorita en escritorio. Yo ahorita estoy trabajando con una laptop, es un equipo de escritorio, y el modo de despliegue va a corresponder a eso. Entonces, quiero que se parezcan lo más posible. Entonces, ya que tienen detectada esa opción y que está desmarcada, hay que ingresar también al Waffle. En este caso, no van a ingresar por Drive, van a ingresar de otra manera. Van a irse hasta abajo en la lista y van a dar clic en el botón de más de Google. Les va a mostrar, obviamente, muchas de las aplicaciones de costo, pero nosotros queremos las que son para todos. La clasificación viene hasta el final. Estas son las gratuitas. Entonces, aquí ubicamos la del icono morado, que es la de formularios, y esa es la que vamos a elegir. Aquí va a preguntar si tienen interés por una cuenta empresarial, y acá sí ya tienen una cuenta personal. Voy a suponer que ya tienen su cuenta personal, y vamos a ir a formularios de Google en el botón. Y ahí les va a mostrar algo similar a esto. Esto me parece que esta pantalla no se las muestra. Les muestra algo como esto. Y creo que llegan hasta aquí. Entonces, hasta aquí, tanto dispositivos de escritorio como tabletas, estaríamos hablando de lo mismo. Ahora, si no son estos tipos de dispositivos, si son un celular, por ejemplo, a veces no es tan directo navegar con estas ventanas. Entonces, en cualquiera de las opciones, y sobre todo las de celular, lo más recomendable es googlear el login. Entonces, yo escribo Google Forms, Sign In. En este caso me apareció como el primer resultado. Y al darle clic, me va a enviar al ambiente de los formularios. Esas serían las tres formas de ingresar. La última podría ser aplicable para los tres, para los, todos los casos, perdón. Entonces, de momento voy a cerrar esto. Quiero irme al ambiente de los formularios y hacer un formulario en blanco. Entonces, les dije que vamos a ver el entorno de trabajo de Google Forms. Yo básicamente lo divido en tres partes. La primera parte tiene que ver con el nombre de mi archivo, que es esta parte de aquí. Y por aquí va a aparecer una carpeta que tiene que ver con el espacio de almacenamiento para nuestros archivos. El espacio de almacenamiento se organiza o se opera a través de otra aplicación que se llama Drive. Entonces, Forms va a estar interactuando con Drive a través de la creación de nuestros archivos y la colocación de esos archivos dentro de carpetas. La segunda parte del ambiente, yo la pongo en el segundo plano, que tiene que ver con el aspecto o la apariencia que le vamos a dar a nuestros formularios. Entonces, podemos definir un encabezado, los colores, las letras, etc. El otro es la previsualización. Cuando estamos creando un formulario, queremos ir viéndolo como se va viendo. Entonces, aquí lo podemos hacer con la vista previa. Y la parte de configuración, que está dividida en tres partes, que son las características generales, la forma en que lo van a ver, las personas que lo van a contestar, y el tipo de formulario que va a hacer. Por omisión, viene definido como tipo encuesta. Si nosotros queremos hacer un cuestionario, tenemos que activarlo. En esta segunda parte, también tenemos un botón bastante importante, que es el que nos va a permitir enviar nuestro formulario a las personas que nos lo van a responder. Entonces, aquí tenemos enviar nuestro formulario por correo, compartirlo a través de una liga, o bien generar el código HTML para que nuestro formulario sea incorporado en algún sitio web. Y en este menú flotante, que es el de más, podemos encontrar otras características de operación. Algunas de ellas son preferencias de configuración, que conforme se requiera, se van usando. Y acá en la parte de acá, es las características de la cuenta que se está usando en este momento. La tercera parte, la más importante, es la de diseño de nuestro formulario, que está dividido en preguntas y en respuestas. En la parte de preguntas, es donde precisamente vamos a ir agregando nuestras preguntas y le vamos a establecer aquí en esta parte un encabezado, una descripción, la información que consideremos importante que se destaque hasta arriba. Y aquí se van a ir agregando las preguntas. ¿Qué tipo de preguntas tenemos? Pues todas estas. Ahorita voy a mostrar un ejemplo para que vean cómo es que se trabaja cada uno de estos. En la parte derecha, tenemos una pestaña que es de respuestas. Conforme vayan respondiendo nuestro formulario las personas que hemos invitado a contestarlo, esta área de aquí va a ir cambiando. Y es la que va a interactuar entre Google Forms y la hoja de cálculo de Forms. Y aquí vamos a ir administrando nuestras respuestas y quiénes las están contestando, etc. Se van a generar estadísticas, etc. Aquí también hay un botón importante. Por omisión, el formulario está prendido, está disponible para que sea contestado, pero lo podemos apagar. Por ejemplo, como profesores, una vez que ustedes hacen su formulario, lo apagan. Y cuando van a aplicarlo a sus alumnos, lo prenden. Termina el tiempo que les dieron para contestarlo o los días, según sea el caso, y lo apagan. Entonces, para eso es ese botón de ahí. Aquí en la parte de preguntas, también tenemos un menú flotante bastante importante, en el cual hasta arriba vamos a tener un ícono que es el que nos va a permitir agregar preguntas, el que nos va a permitir importar preguntas de formularios que ya tengamos hechos, que sean nuestra base. Podemos importar todas o algunas de las preguntas hacia un formulario nuevo. Le podemos agregar algo de presentación, agregar títulos y una descripción. Podemos agregar imágenes, podemos agregar video como parte de nuestras preguntas y de parte de nuestros cuestionamientos en el formulario. Y ya cuando los formularios se convierten en algo muy extenso, que se puede confundir, digamos, por la extensión, se pueden agrupar en secciones para que tenga una mejora visual y una mejora en cuanto al flujo de las respuestas. No lo vamos a ver en este momento porque sería como para otro curso, pero aquí en este menú lo pueden tener disponible. Entonces, de momento me voy a regresar para hablarles de algunas características que de manera visual se pueden apreciar como diferencia entre una cuenta personal y una cuenta de G Suite. Me voy a la aplicación de Drive y vemos que el apartado de unidades compartidas no está presente en una cuenta personal. Esta es una de las diferencias. La otra gran diferencia es que en una cuenta de G Suite para la educación, el espacio de almacenamiento es ilimitado. En el caso de una personal, se empieza con, me parece que con 5 gigas o con 15, no recuerdo bien, se empieza con una cantidad y conforme uno va invitando a nuevos usuarios a que lo instalen, puede uno ganar más espacio de almacenamiento. Entonces, son dos de las diferencias principales. Hay otras, pero las vamos a ver conforme vayamos avanzando en la presentación. Entonces, como un principio de orden, yo ya establecí en mi unidad una carpeta que preparé para este seminario y ahí tengo guardado unos ejemplos del tipo de preguntas que les quiero explicar. Para una mejor apreciación, lo voy a visualizar. Como ven, aquí está la encabezada, una descripción general, que es la automática que muestra. Aquí mi propósito es mostrarles los tipos de preguntas. Este formulario en particular, yo lo establecí para que recopilara direcciones de correo electrónico. Entonces, de manera automática, pone que es obligatorio y aquí una casilla para que se introduzca el correo electrónico. El otro tipo de preguntas es de tipo respuesta breve. Esto se usa generalmente para recopilar datos como nombre, apellidos, un concepto, palabras en general, sustantivos. De tipo párrafo, que se espera sea un concepto, una definición o un desarrollo de una pregunta abierta que sea algo breve. No sé, de uno o dos párrafos. Aunque tiene la capacidad de más caracteres, yo le recomiendo que si es un ensayo, mejor lo evaluen aparte, con un archivo aparte, en lugar de evaluarlo aquí. Pero esa es su elección. También tenemos la clásica pregunta de opción múltiple, en la cual se tiene una lista de posibles respuestas, donde solo una y solo una es la que se elige. Lo distinguimos por el círculo. La casilla de verificación, que nos permite seleccionar como respuesta una, dos o más opciones, y lo distinguimos con un cuadrado. La lista desplegable, que es un conjunto de respuestas, casi siempre un conjunto grande. Vamos a hablar de 10 respuestas, que por presentación ya no sería posible ponerlas en una opción múltiple, porque se verían muy amontonadas. Entonces, a través de una lista desplegable, se puede escoger una y solo una de las opciones disponibles. Ejemplo, Estados de la República, Universidades del País, etc. También tenemos otro tipo de pregunta, que consiste en cargar un archivo. Para este caso me voy a regresar a la forma de diseño, para que me muestre las características. Se puede cargar un archivo como parte de las respuestas de un formulario. Aquí la única recomendación es que haya una relación de confianza entre el propietario del formulario o el que lo lanzó y las personas que van a subir archivos, por lo delicado que puede ser subir información inapropiada. Los tipos de archivos que se pueden recibir son de documento, de cálculo, PDF, etc. Todos estos que aparecen aquí. La cantidad máxima de archivos se puede escoger y va a depender de las características de su cuenta personal o de G Suite. Y el tamaño máximo de archivos es igual, va a depender. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, hasta 10 gigabytes para un archivo. El local es delicado porque cuando ustedes ponen en su cuestionario una respuesta de este tipo, se va a recibir en su espacio de usuario los archivos que los usuarios estén contestando. Entonces, imagínense la suma de los bytes o de los megas que van a hacer. Entonces, es a considerar. Es importante que la tomen en cuenta, pero que la usen bajo criterios especiales. Nos vamos con la siguiente, que es de escala lineal. Este tipo de pregunta es bastante usada cuando se va a medir calidad de servicio, por ejemplo, o se va a medir de manera cualitativa algún dato. Para evitar los adjetivos de estas encuestas, pues esos los pareamos con un número y así los convertimos en algo medible. También tenemos una combinación de las de opción múltiple, pero a través de una cuadrícula, que es como si fueran preguntas individuales, una por cada fila, con respuestas, con un conjunto de respuestas en las columnas. En este caso, se puede elegir solamente una respuesta por cada fila. También tenemos el otro tipo, que es una cuadrícula de casilla de verificación, que en este caso nos permite elegir una o más opciones, inclusive todas. También está disponible el tipo de pregunta para introducir fechas y para introducir datos de tipo hora. Si ustedes lo hacen en Chrome, esto lo facilita porque les muestra un calendario y está más presentable y facilita mucho la introducción de los datos. Aquí un ejemplo de cómo se puede integrar una imagen y se puede hacer cuestionamientos acerca de esa imagen. Aquí les hacen una pregunta, ponen la figura que corresponde y las opciones posibles para que conteste. Este es otro ejemplo. Aquí permítanme, si aquí estoy en la previsualización. Lo que quiero que vean es que se puede permitir al usuario que navegue, si la última columna no se ve, pues lo puede recorrer. Y aquí pueden mostrar varias, ¿no? El límite es qué tan estético se puede ver o es a criterio del profesor cuando lo está haciendo, ¿no? Aquí la idea es que a través de la imagen que ven se pueda hacer una recopilación de preguntas, ¿no? Para cada concepto del lado izquierdo las que apliquen en cada columna. Entonces, aquí, por ejemplo, esta del COVID se considera un síntoma grave la dificultad para respirar. De los síntomas básicos son estos tres. Y de los síntomas alternos, pues todos estos. La urticaria, creo que no es de los que son de los comunes, entonces esa podría ser una respuesta correcta. Otro tipo de pregunta es aquella que trae información y aparte proporciona información a través de una imagen. Esto visualmente es muy agradable. Le recomiendo que lo usen para darle al alumno mayor información. A veces queremos restringírselas. Eso también se considera. No les demos tanta. Pero a veces para reafirmar sus conocimientos es mejor que sea visual. Entonces, aquí, por ejemplo, se me ocurre que si preguntamos es una fruta buena para el funcionamiento del corazón porque evita males cardíacos. O sea, el potasio, ¿no? Que se encuentra en los plátanos. O fortalece la densidad ósea, la vitamina D, por ejemplo. Etcétera. Y aquí hay otro tipo de preguntas que se combinan imágenes con conceptos. Ahí están. Pues es un... Es ilimitado el uso de imágenes a través de estas preguntas. Pueden poner de todas las áreas del conocimiento. Y aquí hay una que me gusta. Bueno, este video lo encontré porque habla precisamente de hacer preguntas correctas. Entonces, se los voy a compartir un momento. Espero que que tenga disponible el audio. Permítanme nada más. Perdona, ¿sabes si hay alguna panadería cerca de aquí? Sí. ¿Te importaría decirme esto? No, no me importaría. Pues... ¿Por qué no me lo dices? Que... Que sí, que sí. Te lo quiero decir. Bueno, pues entonces ¿por qué no me lo quieres decir? Que sí que quiero. Y dale. Bueno, pues dímelo. Si es que no me lo has preguntado. Pero se te lo acabo de preguntar. No, no. Me has preguntado que si quería decírtelo. Vale, vale, vale. Tienes razón. Vamos a volver a empezar. No. ¿Dónde está la panadería? ¿Qué panadería? ¿Dónde está la panadería más cercana? ¿Pero la más cercana a dónde? ¿Dónde está la panadería más cercana de aquí? ¿La panadería más cercana de nosotros ahora? Ah, esa panadería. Aquí. Bueno, es algo cómico. Me gustó para esto. El video sigue un poquito si lo quieren ver después con más calma. Y ahorita lo voy a pausar en este momento. Ok. Entonces, una vez que el alumno ve el video, ustedes pueden hacer una pregunta o agruparlo en una sección y hacer varias preguntas acerca de ese video. Entonces, es también bastante útil. Vamos a continuar ahora con la parte de la presentación. Aquí les dejo una liga. Esta liga está en Google. También les da explicación acerca de los tipos de preguntas y algunas características adicionales por si quieren revisar. Y vamos a lo más importante de este seminario web. ¿Cómo se crean los formularios? Y vamos a ver tres prácticas. Como la mayoría de ustedes quiere que haya evaluación en línea, voy a alterar un poquito aquí el orden. primero, primero voy a crear un formulario para una evaluación, después una encuesta y después un ejemplo de registro e inscripción de evento académico. Permítame regresar ahora al formulario. Este ya no lo voy a ocupar, entonces los voy a cerrar para tener más espacio. aquí con la nube y con Google hay que acostumbrarnos a que abre muchas ventanas, entonces no tengan miedo de cerrarlas y ya se acostumbraran, pero así van a aprender a distinguirlas y a tener abiertas solo las necesarias. Entonces por un por un asunto de orden, otra vez me vuelvo a ir al espacio que yo aparté para este seminario y aquí en Drive yo voy a crear una carpeta para mi práctica. Le voy a poner práctica uno evaluación. Voy a ingresar a esa carpeta. Ahorita no tengo nada, la acabo de crear y ahí quiero que mi formulario se vaya a guardar. Entonces para abrirlo me voy a nuevo más formulario formulario en blanco. Ok, ahí estamos. Es posible que ustedes ya tengan si se trata de profesores ya tengan cierto material para hacer sus evaluaciones entonces si tienen algún archivo en Word pueden ocuparlo y pueden ir trasladando sus preguntas hacia este formulario. Es precisamente lo que yo voy a hacer. Les voy a ajustar un poquito la ventana para que a mí me dé espacio. Ahí les estoy mostrando el archivo de Word para hacer mi formulario de evaluación. Yo lo tengo muy detallado para efectos de este seminario pero no es necesario que ustedes lo tengan tan detallado con que tengan las preguntas y la respuesta pues lo pueden ir copiando y pegando y eligiendo las preguntas que correspondan. entonces para empezar igual por un principio de orden le vamos a dar un nombre a nuestro archivo yo lo voy a poner dénse cuenta que le estoy poniendo sin acentos porque se trata del archivo el nombre del archivo y eso a veces crea problemas si le pongo acento entonces no los uso y con la tecla de tabulador me traslada el nombre del archivo hacia el encabezado de mi formulario el encabezado si requiere los acentos me permite poner una descripción yo le voy a poner ay perdón este ay permítame me voy a regresar tantito porque no les compartí todo el formulario perdón aquí estoy ok perdón este ahora sí les comentaba que aquí en la parte de arriba ustedes ponen el nombre del archivo y con tabulador se los traslada acá este es el título del formulario se hacen las correcciones de acentos y voy a agregar la descripción ustedes pueden poner la que prefieran yo le voy a poner le voy a poner así que es una evaluación parcial yo el escenario que estoy planteando para este ejemplo es de una evaluación en línea de una de una asignatura de informática que se llama informática 2 organización de archivos y estructuras de datos esta asignatura en particular requiere conocimientos de programación entonces mucho de de esas preguntas teóricas y de de teoría este se trabajan por separado la práctica se hace con programas y la teoría puede ser una evaluación en línea de este tipo entonces yo voy a elegir yo elegí un tema de los que se presentan en esta asignatura y lo voy a poner aquí tema 2 estructura lineales todo lo que evalúe acerca en este formulario va a ser de estructura lineales no voy a hacerlo voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para no consumir tanto el tiempo no demasiado tampoco para no confundirlos y para que me puedan ir siguiendo entonces esta fue la descripción y voy a empezar a ya empezaría a crear las preguntas pero antes de hacerlo me conviene darle configuración desde el inicio a mi formulario para que me defina las características generales y ya pueda yo ir trabajando para no regresarme sobre las preguntas entonces me voy aquí a configuración y como se trata de una evaluación yo le voy a decir que me recopile las direcciones de correo electrónico yo quiero identificar que mis alumnos tienen disponible una vía de comunicación formal con ellos para eso voy a usar el correo los recibos de respuesta no los voy a poner porque no quiero como que gastar este formulario y las respuestas porque entre los alumnos pues suelen compartir y ser muy compartidos con este tipo de asuntos que ustedes ya saben de que estoy hablando en la parte del acceso me aparece por omisión restringir a los usuarios de la FESUNAM y a sus organizaciones de confianza eso quiere decir que si yo la dejo solamente me van a poder contestar aquellos usuarios que tengan una cuenta de G Suite en el dominio de Cotitlán lo cual no es nuestro caso y tampoco en estas condiciones sabemos que los alumnos y nosotros mismos tenemos pues otro tipo de servicios de correo y yo quiero que mis alumnos todos me lo puedan contestar desde los correos que tengan en este en esta casilla si yo quisiera que solamente me contestaran una sola vez y que se registrara su correo de Google lo va a hacer una vez pero los va a forzar a que se autentiquen con su usuario y su contraseña yo no quiero que haga eso entonces lo voy a quitar las personas que respondan podrán editar después de enviar no me conviene y ver gráficos de resumen y respuestas de texto por las mismas razones que les decía si ustedes quieren reutilizar su material no lo compartan así porque los alumnos lo van a tener y se lo van a pasar a otros entonces lo dejamos así y nos vamos a la parte de presentación si fuera una evaluación muy larga pediría que mostrar la barra de progreso esta no recuerdo cuántas son pero bueno vamos a ver el efecto que tiene el orden de las preguntas en este momento no quiero que sea aleatorio quiero que se presenten tal y cual en el orden que yo las diseñé si quieren ya después con la práctica o al final del formulario se lo pueden prender de tal manera que las preguntas se generen de manera aleatoria que para un alumno la 1 sea la 5 la 5 sea la 7 para otro etcétera entonces esto permite como que mayor combinación de material de evaluación y para que no tengan lo mismo y no quiero que muestre el vínculo para enviar otra respuesta porque quiero que la contesten en un solo intento aquí ah perdón me falta el mensaje de confirmación aquí muestro o escribo el mensaje de que se envió su evaluación exitosamente es el mensaje que ustedes quieran es el que va a aparecer una vez que le den voto enviar ese mensaje que voy a escribir aquí es el que va a aparecer y aquí esto es muy importante si ustedes van a hacer un formulario para evaluación entonces le tienen que aprender convertir en cuestionario lo que permite asignar puntuaciones a las preguntas y podría permitir calificación automática si ustedes así lo diseñan entonces hay que prenderlo y se activan algunas opciones de ahí abajo en las opciones de cuestionario tengo para activar modo bloqueado si disponemos de equipos dispositivos que se llaman Chromebooks que son como unas tabletas podemos hacer que los encuestados no puedan abrir pestañas ni otras aplicaciones mientras realicen en el cuestionario esto en un escenario virtual en el que al alumno se le presta un equipo de estos y va a responder a una evaluación pues se puede controlar próximamente en la facultad se va a disponer de estos equipos a través del proyecto PC Puma y se podría considerar trabajar en este modo para lo cual es importante que cuenten o soliciten que ya tengan su cuenta de G Suite para la educación de Cotilán entonces en este caso yo no lo voy a activar y quiero que no muestre inmediatamente después de cada entrega yo quiero una revisión manual ¿por qué? porque cuando yo incluyo preguntas de tipo de párrafo el formulario no tiene la capacidad de revisar letra por letra palabra por palabra y definir si está bien si es correcto o es incorrecto necesita que el profesor revise ese tipo de preguntas en particular y que de manera particular a esas preguntas le den una calificación si es correcta o no entonces lo establezco que sea manual y que la persona puede ver preguntas con respuestas si usted su evaluación es una evaluación que va a ser como que de inmediato como a manera de quiz si conviene que haya una retroalimentación inmediata que haya inclusive una entrega inmediata de calificaciones y que los alumnos tengan una retroalimentación a través de sus puntuaciones y a través de de saber cuál fue la pregunta correcta y por qué las que fueron incorrectas por qué lo fueron pero si se trata de una evaluación ya de mayor alcance yo les sugiero que esto mejor no lo pongan aquí si se lo dejo prendido para permitirle al alumno que vaya viendo la puntuación de cada una de sus preguntas entonces aquí sí es importante dejar este y finalmente hasta abajo nos aparece guardar nuestra configuración entonces aquí yo ya tengo configurado mi formulario con las características que necesito entonces ya estoy en condiciones de poder empezar a ingresar mis preguntas entonces ya tengo la del correo electrónico y puedo hacer que el alumno tenga en su primer pregunta que no va a ser una puntuación va a tener un valor de cero porque les voy a pedir datos personales yo necesito identificar en esta evaluación quien me la contestó entonces le puedo puedo evitar que un alumno conteste por otro al menos de que se sepa su número de cuenta esa sería una recomendación y como ven al escribir yo número de cuenta me sugiere el formulario que sea una de tipo respuesta breve la acepto y aquí abajo me sugiere que haga una validación para número y que sea el número que se introduce esto es un poquito enredado las pruebas de validación solamente vamos a ver para este seminario una de número y una de palabra incluye muchas más para texto largo no las vamos a ver ahorita y acá con respecto a la que se escogió se activan otras si es número pues entonces que sea superior que sea inferior que sea igual que sea entre etcétera aquí la que vamos a usar es esta es el número para que haga una validación solamente de un número así es como lo vamos a manejar en el número de cuenta y aquí podemos nosotros agregar algún comentario cuando cuando el número no es un número que por ejemplo se equivocaron y le pusieron una letra que les muestre el mensaje de el dato debe ser un número y que les avise aquí abajo aquí abajo en clave de respuesta voy a establecer el puntaje de mis preguntas como este es un dato del alumno este no lo voy a evaluar entonces este va en cero listo aquí pueden ustedes duplicar no es el caso si tiene una pregunta que se parece a otra o la duplican y luego modifican la diferencia y aquí como todo pueden ustedes eliminar la pregunta pueden establecer que su pregunta sea obligatoria para este caso como es un dato del alumno yo requiero que si que si sea obligatorio es decir que no avance en el formulario o no envíe el formulario hasta que dé su número de cuenta entonces aquí lo prendemos ya me lo había sugerido como obligatorio y aquí en el menú de de puntitos podemos agregar una descripción y como sugiere hay una validación de respuesta que ya lo hicimos vamos con la siguiente pregunta que necesitamos para identificar al alumno su nombre entonces vamos a pedirle para abreviar vamos a ponerle que pida que escriba el nombre completo es de tipo respuesta breve esa tampoco la vamos a a a dar puntuación va a ser obligatoria vamos con la siguiente y vamos a empezar a a introducir las preguntas de nuestra evaluación como les dije arriba el tema es estructural lineales entonces yo voy a meter aquí la primera pregunta esta pregunta yo la voy a dejar de opción múltiple y aquí voy a poner las respuestas posibles como sugerencia cuando estén creando su formulario la primera respuesta de de sus opciones debe ser la pregunta la respuesta correcta eso les facilita bastante la revisión y si quieren ya después ya cuando lo terminen ya pueden establecer que tanto las preguntas sean aleatorias como las respuestas pero para empezar para diseñar para crear entonces lo pongan en este orden cuál es la respuesta correcta me voy aquí a clave de respuesta selecciono la respuesta correcta que quedamos que era la primera y todas las voy a establecer con una valoración de un punto mientras la respuesta la respondan correctamente aceptamos con listo es posible que ustedes tengan que decidir si ponen todas las preguntas como obligatorias o solamente obligatorias las de datos personales de tal manera que le demos la posibilidad al alumno de que si no sabe pues la deje en blanco que no le adivinen pero ya es decisión de ellos o ustedes darles el chance de que no se envíe hasta que todas las preguntas obligatorias sean respondidas entonces yo aquí esta la las voy a dejar con la libertad de que escojan y que puedan ir avanzando vamos a la siguiente también voy a elegir esta pregunta como de opción múltiple y si se fijan es parecida a la anterior entonces aquí yo voy a usar esta la voy a quitar y voy a duplicar la anterior esta es la duplicada aquí le voy a sobreescribir el texto y ya me me permite mayor rapidez para crear la siguiente pregunta aquí como dijimos la primera debe ser la pregunta correcta entonces cuando nos nos ponemos el el mouse encima de la opción y nos aparecen unos puntitos del lado izquierdo esos puntitos nos permiten arrastrar y colocar las opciones en otro orden yo la subí porque necesito que la cola sea la respuesta correcta y que todas las demás sean pues las distractoras aquí nada más voy a cambiar esta por otra estructura y ya la tengo asigno la respuesta correcta que en este caso es cola quito la otra y el punto ya lo tiene listo siguiente aquí voy a hacer otra pregunta esta va a ser una pregunta de tipo abierta se refiere a un a una definición a un concepto entonces la voy a definir como de tipo párrafo la voy a quitar que no sea obligatoria y la dejo así en blanco porque no puedo definir la respuesta porque es una es una pregunta de tipo abierta lo que si tengo que definir es cuántos puntos va a valer vamos con la que sigue aquí está preguntando por una por un concepto que es una palabra entonces para ese caso necesitamos cambiarla a respuesta breve entonces ahí en respuesta breve lo que esperamos es el nombre de la estructura de datos correcta la que responde a esa pregunta aquí le vamos a agregar este una primero la vamos a a poner a definir este el puntaje y aquí la respuesta correcta es la estructura de datos que se llama cola ¿qué posibilidades hay de que escriba cola la palabra cola? pues que la ponga con la primera mayúscula que la ponga con la con todos minúsculas con todo mayúsculas que lo intercale puede ser que ponga colas en plural y que todas las que no sean pues el pues digamos que el evaluador si lo eligiera como automático las consideraría como incorrectas entonces aquí yo le voy a dar información de cómo quiero que la respuesta sea contestada aquí le voy a dar ahorita listo lo voy a regresar un poquito y aquí para la la pregunta yo puedo agregar un dato informativo que es la descripción a través del menú entonces me voy aquí y le digo que escriba la respuesta con texto en singular entonces con texto en singular mis opciones están como cola agrego otra posibilidad que es C mayúscula y puras minúsculas y le digo que marque todas las demás que no sean esas tres que yo puse como incorrectas ya le agregué que va a valer un punto listo la quito como obligatoria agrego otra pregunta aquí aquí lo que está pidiendo es que se vea una imagen entonces yo esa imagen se la tengo que agregar para poderlo preguntar voy a usar lo que está aquí a la derecha con un iconito de imagen y yo tengo varias posibilidades de agregar imágenes la primera de ellas se refiere a las imágenes que yo tengo guardadas y listas y hechas en mi disco duro lo que hay en la cámara mediante una url fotos en google drive en mi espacio de almacenamiento de la nube o como una búsqueda en internet yo para este caso le voy a dar explorar y yo aquí ya tengo preparado mis archivos que voy a utilizar para este caso voy a usar esta imagen ah perdón creo que esa no es bueno aprovecho para enseñarles les va a aparecer un menú del lado izquierdo y son las opciones que pueden hacer con su imagen yo en este caso le voy a dar cambiar porque me equivoqué de imagen de archivo entonces voy a escoger el otro como está cargado a la izquierda yo le digo que los entre y entonces aquí abajo ya puedo preguntar las estructuras de datos que considero puedan ser la respuesta nos quedamos en que la primera es la respuesta nos vamos a clave de respuesta la primera es la respuesta correcta le damos un punto y listo agregamos la que sigue aquí van se dan una lista de de oraciones que se quiere se elija alguna de ellas entonces yo voy a a elegir el tipo de respuesta que hacía de verificación porque quiero que escojan todas las que apliquen de hecho le voy a hacer una aclaración al alumno y aquí en la parte de la descripción le voy a dar información para que no se confunda y que seleccione todas las que corresponda entonces aquí voy a ir con la primera la segunda la tercera la cuarta la cuarta y para este caso yo elegí una que no es verdadera entonces me voy a clave de respuesta para elegir las que son correctas marco todas las que corresponden aquí hay que hacer una aclaración ustedes como profesores tienen que tomar un criterio si en esta lista de respuestas hay alguna que sea incorrecta ustedes deciden si al contestarla como incorrecta va a contar como un punto o va a contar como cero puntos entonces yo en este caso la voy a dejar así a propósito para que vean las respuestas como es que se comporta entonces la voy a dejar aquí si ellos la marcan va a salir como incorrecta si la dejan en blanco también va a salir como correcta porque va a valorar todas las demás de arriba yo aquí para la valoración considero que esta pregunta es como si se hicieran en realidad varias preguntas a la vez una por cada oración afirmativa que contesten entonces yo le voy a dar cuatro puntos en su criterio como profesores ustedes le darían cuatro puntos por contestar la que es más un punto por dejar en blanco la que no es que también es correcto entonces aquí es una cuestión así de como que de diseño y de estar conscientes que criterio van a usar listo la quito como obligatoria y agrego una más ya casi acabo no se me desesperen porque esta parte creo que es la más fuerte pero es la más importante ¿cuáles de los siguientes conceptos son estructuras de datos lineales? aquí yo quiero que esta me la respondan como una cuadrícula de opción múltiple ay perdón aquí yo les voy a poner el nombre de las estructuras que quiero que valoren y aquí en dos columnas les voy a poner la respuesta sí o no de acuerdo a lo que aplique designo las que son correctas para este caso todas son estructuras de datos lineales y si se fijan en este caso se puede poner un puntaje de manera particular en este tipo de respuesta a diferencia de la de arriba listo la quito como obligatoria siguiente pregunta en la siguiente pregunta voy a agregar voy a agregar voy a agregar una imagen voy a agregar voy a agregar yo le estoy diciendo que analice el siguiente fragmento de código ese fragmento de código yo se lo voy a presentar al alumno como una imagen yo ya tengo el archivo lo subo lo centro y ese es el código que quiero que revise esa imagen la tomé de internet le voy a dar el crédito a la fuente va a agregar una descripción ahora como le hago las preguntas puedo aquí definir una un tipo de pregunta de de cuadrícula de opción múltiple o puedo también en esta pregunta puedo hacer agregar una imagen por aquí ahorita no lo voy a hacer agregar una imagen por aquí y eso hacerlo en una sección y en toda esa sección hacer preguntas que tengan que ver con esa imagen en este caso yo voy a hacer solo una imagen y voy a preguntar en la misma pregunta este lo que quiero que que supongan los alumnos para esa misma imagen en una sola pregunta por eso lo agregué de ese modo aquí pongo todas las sentencias que podrían aplicar para esa pregunta ok son cuatro filas y voy a poner en mis columnas quiero que aparezca como verdadero o falso califico las que son correctas para este caso las correctas son las primeras tres y la última es falsa le asigno la puntuación y listo le quito para que no sea obligatoria y ya hasta aquí ya terminé de diseñar mi formulario de evaluación ahora ¿qué necesito para este formulario? bueno pues necesitaría un poco de presentación alguna imagen cosas así ahorita no lo voy a cubrir para irnos al siguiente ejemplo pero necesito que me lo respondan entonces para eso necesito enviárselos ok para eso como ya está guardado en la nube se va guardando automáticamente no me tengo que preocupar de eso de hecho aquí aparece los cambios se guardaron se guardan todos los cambios en drive entonces ya tengo mi formulario listo y necesito enviarlo a mis alumnos en el botón de enviar puedo enviarlo por correo por un vínculo o por código HTML para una página web yo voy a usar el primero aquí en los en el dato de correo pongo para para los alumnos que van a recibir este correo como ya había aclarado al principio en algún momento lo dije se puede pedir a los encuestadores que sean de otros dominios que no sean Cuautitlán entonces voy a elegir este y este yo solamente voy a mandar dos si ustedes ya tienen en una hoja de cálculo la lista de los correos de sus alumnos pueden copiar la columna y la pueden pegar ahí se va a ver un poco diferente porque con este pegado les va a poner un espacio no es incorrecto se los va a tomar como válido y se los va a enviar a todos sus alumnos en el asunto le voy a poner evaluación en línea tema 2 y aquí algún comentario le voy a dejar el mismo no quiero que se incluya el formulario en el correo electrónico quiero que les aparezca la invitación el mensaje y que dentro del mensaje les aparezca una liga y que a través de esta liga les abra una pestaña en el navegador y lo puedan contestar más adelante vamos a ver esta entonces ahí ya está terminado le damos enviar y ya mis alumnos van a recibir en sus correos la invitación a llenarlo permítanme cambiarme de ventana para mostrárselos aquí ya pueden ver mi correo de Yahoo que lo estoy usando para simular a un alumno y el alumno ya tiene en su correo que pueda completar el formulario aparecen los datos que definimos para enviarlo y cuando le dan clic en completar formulario lo va a poder contestar para tratar de hacerlo rápido para que nos pueda generar las respuestas obviamente yo ya sé que las primeras son las respuestas correctas aquí por cuestiones de tiempo lo voy a dejar así ahí se espera que que haga una definición aquí si se fijan van apareciendo el punto al que va a equivaler una respuesta completa de cada una respuesta correcta de cada una aquí es el dato que se espera que sea una validación texto singular lo voy a poner como hola permítame regresarme a que muestre la validación con el número de cuenta aquí establecimos que fuera numérico le voy a poner una W para provocarlo y me sale que el dato debe ser un número corrijo y ya tenemos correcto me regreso a contestar esta es la correcta aquí todas estas son las correctas aquí todas son lineales aquí todas las que aplican son estas esta es falsa y si se fijan la barra de progreso es la que aparece aquí aquí no se alcanza a apreciar porque es un cuestionario muy chiquito pero si son muchas y que se va cambiando de página en página les va mostrando el avance está listo el alumno para enviar sus respuestas le aparece el mensaje que establecimos que se evaluó con éxito el otro alumno también parece que fue este aquí fue el otro alumno lo mismo discúlpeme que no sea tan rápida con las teclas pero es difícil cambiarse luego con tantas ventanas aquí este alumno pues a lo mejor no es no es tan bueno alguna las va a acertar esta le gusta escribirla con mayúscula al principio ay perdón ahí es el concepto el气to no es tan bueno tan patro lo embargo Y esta es la que vamos a escribir con mayúscula al principio. Aquí esa sí se la supo. Aquí cree que todas son correctas. Aquí dice que estas dos sí y que esta última no. Para este caso las va a alternar. Y ya está bien seguro y le da a enviar. Ahora permítame mostrar los resultados de estas dos respuestas. Voy a cambiar de ventana. Ahí está. Como pueden apreciar en la pestaña de respuestas apareció el número 2. Nos vamos para allá. Y ya vemos las estadísticas en el resumen de lo que contestaron los alumnos. Ahorita no los vamos a analizar. La siguiente pestaña aparece como pregunta. Son 10 preguntas. Entonces aquí podemos ir viendo para cada pregunta las respuestas que tuvieron los dos alumnos. Y acá para cada alumno todo el cuestionario de evaluación completo. Y una vez que terminemos de manera individual de revisar, nos pasamos al individual. Ahora, ¿qué sucede? Porque dejamos que unas preguntas no se evaluaran, que tiene que ser una evaluación manual. Entonces aquí es el momento de hacer esa revisión. Entonces revisamos, por ejemplo, para el primer alumno. Revisamos que las primeras preguntas están en cero porque son las de datos personales. La primera fue correcta, la segunda también. La siguiente aparece sin, aparece tachada. Entonces necesitamos agregar, agregar una calificación. Entonces para eso necesitamos calificarla. Ah, se me olvidó comentarles que cuando ustedes ya terminan su evaluación, apaguen el formulario para que ya no se reciban más preguntas. Entonces ya puedan ustedes visualizar de manera particular cada una de las preguntas y ya puedan calificar. Entonces aquí me van a aparecer de manera agrupada la pregunta uno para todos los alumnos, la pregunta dos para todos, etc. Entonces me voy a la que corresponde. de los conceptos. Y aquí tenemos la que corresponde a cola. Esa está en espera de calificación. Aquí déjame acomodo porque no estoy viendo la evaluación. Ya. Entonces aquí en la cola aparece como cero. Entonces vemos la, agregamos comentarios. Si vemos que la respuesta no es correcta, le damos guardar. Y le damos la valoración que corresponde a esa respuesta. Aquí no vemos, este, la respuesta creo que esta me, me faltó este valorarla, por eso aparece aquí. Entonces a ver, déjame corregirla. ¿Qué fue la tres? ¿Qué fue la tres? ¿Qué fue este? ¿Qué fue la tres? Aparece con un punto. Déjame ubicar cuál es exactamente la pregunta tres. Ok. Aquí en la pregunta tres, efectivamente, la respuesta correcta es pila, por eso el primer alumno la tiene bien y tiene un punto. Y la pregunta del alumno dos es incorrecta, por eso tiene cero puntos. nos vamos con la que sigue. Nos vemos que se respondió correctamente. Veamos con la que sigue. Aquí aparecen estas respuestas sin calificar, porque se trata de un concepto. Entonces ya de acuerdo a lo que hay escrito aquí, es parcialmente correcta, pero en los formularios de Google, no se permiten medios puntos. Entonces el profesor tiene que elegir o darle un punto entero o nada más. Entonces si no es correcta, tendrá cero. Si es correcta, tendrá el valor entero que se haya decidido o el número anterior. No se aceptan números decimales ni no se permiten fracciones. Tienen que ser números enteros. Entonces en este caso se acercó a la respuesta, pero el método de acceso no es correcto. Este método de acceso es para otra estructura. Entonces en ese caso la tuvo mal. Entonces le damos marcar como respuesta incorrecta y le damos cero puntos. Aquí abajo aparece guardar. También voy a cambiar un poco. No tengo acceso al menú. Ahí está. Guardar. Esta también del segundo alumno es, vamos a suponer que la escribió completa. Entonces para este caso se le vamos a dar como válida. la marcamos como respuesta correcta y la guardamos. Pues ahí avanzamos. Esta pregunta es la que pusimos para validación. Le pusimos una nota de que tenía que ser en singular. Vemos que las dos corresponden a lo que validamos. Entonces por eso es que obtuvieron un punto ambos. Entonces aquí ya estaría prácticamente completa todo el ciclo de nuestra evaluación. Pero nos falta uno último, que consiste en recuperar en una base de datos o en una hoja de cálculo las respuestas de nuestros alumnos porque vamos a seguirlos evaluando y vamos a seguir emitiendo calificaciones si queremos tenerlo en algún lugar. Entonces para eso vamos a utilizar el icono de crear hoja de cálculo. Nos va a ofrecer el destino de la respuesta. El primero que ya está marcado es crear una nueva hoja de cálculo que nos sugiere el nombre de nuestro archivo con entre paréntesis respuestas. Lo vamos a dejar así y vamos a oprimir el botón de crear. Automáticamente nos manda a la hoja de cálculo de Google y nos muestra la información de las respuestas de los alumnos. Nos agrega una columna que corresponde al momento en el que ingresaron para contestarlo. La evaluación recopiló su correo electrónico. Nos aparece en esta columna la puntuación que obtuvo el alumno así como los demás datos personales así como sus respuestas. Entonces ahí ya podríamos nosotros guardar en la nube con este archivo dejarlo ahí y usarlo para seguir evaluando nuestra asignatura. O la otra es que nosotros tengamos una copia o una descarga hacia nuestro disco duro de nuestro equipo. Para hacerlo nos vamos a archivo descargar y nos ofrece varios formatos. El más frecuente es el de Microsoft Excel. Lo elegimos y ahí nos sugiere un espacio de donde donde lo vamos a guardar. Entonces yo aquí ya tengo una carpeta y le digo que me lo guarde ahí. Entonces yo ya tengo mi respaldo local y tengo la información en la nube. Entonces yo ya puedo disponer de ellas conforme lo necesite. Si en algún momento no me quiero conectar o no tengo disponible la conexión podría trabajar con esa hoja de cálculo y hacer los ajustes o emitir una calificación a través de ella. Entonces esto es lo que corresponde a la práctica de evaluación. Espero no los haya cansado. Es la que consideré la más importante para el objetivo de este seminario. No sé cómo andemos de tiempo. Si me permiten tengo programados dos prácticas. Si me tienen paciencia avanzamos y vemos otros detalles que son importantes. ¿Cómo ven? Quiero ver sus respuestas. Ok. Entonces ¿creen aguantar lo que sigue? Bueno, vamos entonces. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, ya hicimos nuestra evaluación en línea. Ahora vamos a hacer nuestra encuesta. La encuesta es más sencilla. Entonces vamos a poder hacerla mucho más rápido. Esto ya lo puedo cerrar. También esto. Y aquí me voy a mover hacia mi unidad. Por un principio de orden como les repito me voy a ir a mi tarjeta a mi carpeta de trabajo. Voy a crear una carpeta nueva y ahora voy a poner práctica dos encuesta. Me voy hacia la nueva carpeta. El procedimiento es el mismo. icono más más formularios de Google formulario en blanco. Ahí ya estoy. Déjenme abrir mi archivo de apoyo. Voy a acomodar un poquito mis ventanas. Ok, ahí estoy. Entonces lo primero que hay que hacer es nombrar el archivo. O sea, le voy a poner encuesta de diagnóstico. Le voy a quitar el... Bueno, le voy a dejar el acento para que me lo ponga acá. Luego en el nombre del archivo se lo voy a ajustar. Ahí yo puedo agregar una descripción. En este escenario para la misma asignatura de la FESCOTITLAN para la carrera de informática se tiene para... Pues se tiene una asignatura que se llama Informática 2, Organización de Archivos y Estructuras de Datos que requiere bastantes conocimientos de programación. En la carrera se ven otras asignaturas de programación. Entonces, yo quiero que estos alumnos cuando inician el semestre sean encuestados para diagnosticar el grado de conocimientos en programación que es una materia que llevan en el semestre anterior. y en esta asignatura de programación me interesan particularmente los últimos temas que ahorita les voy a compartir. ok, ahí deben de tener en su pantalla el programa de la asignatura de programación entonces lo que quiero que vean son las unidades que voy a cubrir con mi encuesta. Yo les voy a hacer preguntas sobre estructuras de control de iteración arreglos y funciones. Va a ser una encuesta nada más de cuatro preguntas pero la idea es que ustedes piensen en los temas que van a cubrir al momento que van a diseñar sus formularios y que ya con eso en mente puedan ir agregando sus preguntas. Entonces nos regresamos al formulario y ya definidas las reglas las características entonces ya puedo empezar a trabajar con mi formulario. Después de que definí mi nombre mi título entonces voy a configurarlo. para la configuración general yo voy a hacer una encuesta y me interesa saber el nivel de conocimientos como grupo de los alumnos no de manera particular entonces no voy a recopilar ni sus correos electrónicos ni su nombre para que no los identifique como individuos sino yo lo que quiero es conocer el nivel de conocimientos de programación como grupo no de manera particular entonces no voy a recopilar esa información entonces esto lo voy a quitar quiero que me lo contesten fuera del dominio de la G Suite del dominio Cautitlán lo voy a quitar y para este caso si me interesa que conforme vayan contestando puedan ver gráficos de resumen y respuestas de texto de lo que va hasta ese momento en la encuesta no voy a mostrar una barra de progreso soy partidaria de cuestionamientos breves de encuestas breves entonces no creo usar barras de progreso porque eso aplica para cuestionarios muy largos el orden de preguntas lo voy a dejar así como lo vaya diseñando y mostrar vínculo para enviar otra respuesta también lo voy a quitar y el mensaje de confirmación es gracias por tu participación por ejemplo en la parte de cuestionarios por omisión aparece apagado como se trata de una encuesta lo debo de seguir teniendo apagado no voy a valorar de manera particular no voy a emitir un puntaje todas las respuestas van a ser valoradas como en su conjunto no de manera particular y guardo mi configuración entonces ahí ya puedo empezar a meter las preguntas que tengo preparadas como le repito ustedes ya pueden tener material previo y lo pueden ir trasladando aquí aquí ya les estoy haciendo una pregunta de estructuras de control un tipo de pregunta que es bastante útil para este tipo de encuestas o para todas las que quieran recopilar por ejemplo servicios de calidad satisfacción del cliente son bastante usadas entonces la voy a elegir aquí yo le voy a cambiar el rango que va del valor mínimo que va a ser cero al valor máximo que va a ser tres y le puedo agregar una etiqueta una etiqueta que describa el nivel más bajo y otra que describa el valor mayor para este caso yo sí quiero que todas las preguntas sean contestadas para generar realmente una estadística y algo más acercado a lo que quiero a lo que quiero medir entonces lo vamos a dejar como obligatoria vamos a la siguiente ahí les estoy preguntando también sobre estructuras de control pero las de iteración o repetición aquí yo quiero que sea de tipo casilla de verificación a veces Google detecta por las características de la de la pregunta el tipo de respuestas que es más adecuado entonces en eso Google nos ayuda a veces no sabe qué hacer entonces sí lo tenemos que elegir entonces agarramos la sugerencia y aquí lo que voy a hacer es que voy a combinar el texto con una imagen la imagen se la voy a agregar con el icono que aparece del lado derecho de la opción y voy a subir las imágenes que yo ya tengo preparadas ahí aparece me voy con la siguiente que es y con la última que es Dubuil ahí aplican todas las posibles entonces ya ustedes eligen si le dan mayor información al usuario de que elija todas las que aplique me voy a ir con la que sigue ahí ya les estoy preguntando sobre arreglos también voy a escoger ya me sugirió la escala lineal aquí el rango yo lo voy a escoger de 1 a 4 y aquí lo voy a calificar el 1 como pésimos está un poquito fuerte pero pues a veces describe bastante la situación de algún tema ¿no? siguiente y nos vamos con la última aquí ya el último tema es de funciones no requiero que sean muy duchos en funciones pero que sí conozcan algo como se los pregunto pues con cuántos cuántos programas han hecho aproximadamente y utilizando funciones entonces también la elijo aquí Google no me sugirió me sugirió opción múltiple pero no es la más adecuada para mí voy a poner una lista desplegable porque voy a poner rangos aquí los rangos voy a poner de 0 a 5 que se refiere a la cantidad de programas ok y esa sería la última pregunta de nuestro formulario de encuesta ok aquí lo que quiero que vean es el formato de la encuesta el sentido que tiene el tipo de preguntas que se suelen usar para para este formulario y aparte otra característica de cómo pueden hacerle llegar esta encuesta a a sus alumnos entonces aquí le dan enviar vamos a usar para este caso también la misma forma que sea por correo electrónico y vamos a usar correos que no sean del dominio para que vean que sí funciona encuesta de diagnóstico le voy a agregar de conocimientos de programación aquí lo voy a dejar igual te invito a llenar un formulario y le doy enviar espero un momento en el que le lleguen a los otros correos me voy a cambiar de navegador estos son los anteriores una vez los voy a cerrar permítanme que les haga pantallazo porque estoy cerrando las ventanas me voy con el primero aquí ya está la solicitud a contestar la encuesta el alumno le va a aparecer esto y va a completar la primera encuesta entonces vamos a pensar que el primer alumno es un alumno de los aplicados que sabe que sabe que sabe todas y que es muy ducho en arreglos y pues si tiene todo eso es posible que tenga muchos programas hechos aquí me sugiere ver respuestas anteriores a diferencia a diferencia del otro del otro que no lo ocupe aquí si lo voy a ver y aquí le van a aparecer las gráficas de lo que acaba de contestar no es tan relevante porque él es el único y es lo que acaba de contestar pero a lo mejor puede ser de utilidad que vea como se muestra esta información vamos al segundo alumno aquí ya aparece aparece que los envíe desde Aniesgo Gauditlán va a completar el formulario y este alumno pues va a ser como que punto medio las que más conoce son estas dos y pues se considera conocimientos de arreglos no tan bueno pero suficiente y pues aquí que ha hecho de seis a diez programas enviar de respuestas anteriores y como ven como ya van dos y el primero contestó antes que él aquí ya le aparecen al segundo la información de él más la del primero ok entonces revisamos ahora cómo va el formulario y ya tenemos aquí en la pestaña de respuestas las dos respuestas de los alumnos entonces aquí ya podemos hacer algunas conjeturas a partir de los gráficos que nos muestra ahorita no lo vamos a ver y aquí procedemos a lo mismo que ya habíamos visto entonces este es importante que que lo detengan aquí puede ser que aplique para una hora para dos horas para una semana depende de la encuesta por la duración que le van a tener disponible para ser respondida y aquí sería todo entonces con esto cubrimos la parte de la encuesta este nos vamos rápidamente a la del registro de una vez voy a cambiar hacemos lo mismo carpeta práctica tres registro este es todavía más breve que la anterior entonces espero espero que no no los aburra y que les sea de utilidad esta información este agarre los elementos más esenciales y las características de cada uno de esos para que ustedes lo repliquen hacia sus formularios y que pues también lo amplifiquen entonces aquí yo ya tengo creada mi carpeta ahora tengo que crear mi nuevo formulario formulario en blanco aquí voy a acomodar un poco mis ventanas y aquí le voy a dar primero el nombre registro de mesa redonda en estas condiciones en estas condiciones actuales ustedes como profesores entiendo que su actividad principal es la docencia pero también como académicos van a estar viéndose en la necesidad de organizar eventos académicos entonces también le encontré utilidad a esto por este lado entonces el evento que estamos ahorita llevando a cabo lo hicimos empleando un formulario para registrar la inscripción o el registro de los participantes y nos hay bajo esa ese sentido o esa funcionalidad les queremos compartir esta forma entonces aquí yo voy a poner un escenario de un evento académico que es una mesa redonda donde varios disputen acerca de un tema entonces eso es lo que voy a hacer y le voy a agregar características ese es el tema de mi mesa redonda aquí yo le voy a poner es un objetivo voy a agregar la fecha en que se va a llevar a cabo el evento la vía de de reunión virtual aquí si ustedes ya tienen programada su su reunión en en Zoom por ejemplo aquí ya pueden agregar sus datos de reunión si no pues lo pueden hacer posteriormente ya hecho esto me voy a la configuración perdón la vista preliminar me voy a la configuración y qué es lo que quiero de de esta configuración que me recopilen las direcciones de correo electrónico sí bastante importante porque ahorita es nuestra vía de comunicación principal que los recibos de respuesta sean a elección del que responde el registro si decide que lo va a guardar en su correo o si no yo le sugiero que lo pongan siempre porque cuando se recopilan los nombres de las constancias y hay algún error todavía la persona puede revisar en su correo cuál fue el error y a lo mejor es algún dato mal escrito desde ahí entonces pueden tener esa evidencia de qué pasó aquí si requiere el acceso lo quiero para todos quito todo esto esto no lo activo presentación pues no tiene caso va a ser algo muy cortito tampoco el orden aleatorio me interesa mostrar el vínculo para enviar otra respuesta tampoco lo voy a poner a veces bueno si lo voy a poner a veces es de utilidad porque en un dispositivo se puede inscribir a varias personas entonces se registra la primera y le sugiere si van a inscribir a otra y a veces del mismo dispositivo la misma persona registra pues a otra persona a un familiar o a un amigo entonces esto lo facilita aquí el mensaje de confirmación es pues el que ustedes quieran yo le voy a poner así y esta parte de aquí no es necesaria no vamos a valorar nada entonces ya puedo guardar entonces qué dato necesito aparte del correo electrónico el nombre completo de la persona que se va a registrar para qué para generar sus constancias entonces con estos dos únicos datos podemos hacer bastante entonces en la descripción ponemos para generar su constancia ya me sugiere que sea respuesta breve y que sea obligatoria estos dos datos van a ser obligatorios y los necesito para el registro entonces con esto ya tengo terminada mi terminado mi formulario qué es lo que se recomienda bueno en la organización de un evento generalmente colaboran varias personas entonces puedo agregar colaboradores para que me ayuden por ejemplo con el diseño y para que tengan como un respaldo del formulario y de los registros que se van acumulando eso es bastante recomendable funciona bastante bien y los invito a que lo hagan entonces cómo lo hago en el botón de enviar agregar colaboradores aquí pongo el correo de los que vamos a agregar aquí puede ser les sugiero que ya en condiciones normales de trabajo que si sean cuentas del mismo dominio para que facilite el trabajo de grupo como como FESCOTITLAN o como institución a la que corresponden y que la información circule dentro de ese dominio que no salga en las condiciones actuales pues si lo vamos a tener que hacer hacia otros servicios nos va a mostrar adelante una notificación sin embargo nos va a permitir hacerlo y y le voy a decir que uno sea del mismo dominio entonces estaría agregando en ese caso tres correos posiblemente de tres personas que fueran mis colaboradores entonces eso es lo que quiero que con lo que quiero que se quede y aquí del lado derecho me aparece marcado como editor aquí en el engrane puedo ver qué funciones están permitidas para estos colaboradores yo generalmente no no los cambio entonces le permito que los editores puedan cambiar permisos y compartir que los lectores y comentaristas puedan ver la opción para descargar imprimir y copiar esto para un evento académico hay una relación de confianza entonces nos podemos permitir dejar estos permisos y aquí un mensaje que queramos poner pensé que tenía guardado el nombre le voy a poner el nombre de la mesa redonda ustedes ya con calma pueden escribir algo más presentable en el mensaje le voy a decir para mejorar diseño y presentación aquí muestra una advertencia los editores podrán ver y borrar la respuesta de los formularios porque es lo que yo tengo establecido es como una advertencia de cuidado pero es un riesgo que vale la pena porque la relación de confianza está dada damos enviar aquí aparece una advertencia de que este formulario va a ser agregado en colaboración fuera de correos del dominio en el que se está creando yo soy la propietaria invito a colaboradores a que modifiquen mi formulario y compartimos la edición y el diseño entonces por eso es que hace esta advertencia dice compartir igualmente y si lo va a hacer entonces podemos corroborarlo bueno sería útil que lo vieran en las cuentas que no son del mismo dominio entonces lo voy a voy a cambiar aquí déjame cierro todo lo que no ocupo permítame porque estoy aquí con muchas ventanas si no se ve tan claramente estoy actualizando el navegador ok aquí aquí me faltó un un usuario que es importante que quiero que vean este lo compartí para unos colaboradores pero me interesa compartirlo con un colaborador que sea de gmail entonces lo voy a agregar enviar 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 ahora ahora te lo voy a mostrar aquí 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 está aquí está mi correo y aquí está la invitación para colaborar en la edición en el diseño en la presentación del formulario yo a propósito aquí elegí a un usuario que fuera de una cuenta personal de gmail para que tenga los atributos de las aplicaciones de gmail y pueda en su espacio que tiene como cuenta hacer las modificaciones entonces para este usuario le va a guardar dentro de su espacio de almacenamiento el formulario y al mismo tiempo la carpeta que se va a hacer para la respuestas se va a ir actualizando entonces todos los que sean colaboradores van a ver la misma información entonces en este caso yo le voy a decir abrir formulario y este usuario lo que va a hacer es colaborar con el primero y le va a dar otra presentación aquí ustedes eligen alguna ahorita no es importante cuál lo que quiero es que vean el procedimiento y este usuario no le gusta que el el título se vea así entonces a lo mejor le agrada de otra manera y este colaborador le parece que es mejor así y le quiere cambiar de color entonces todo esto aquí lo importante es que todos estos cambios que el colaborador 2 hizo se van a reflejar en en el mismo espacio de almacenamiento para el mismo formulario del que es propietario del formulario entonces aquí si se fijan este ya se hicieron cambios ahora les voy a demostrar que esos cambios los va a ver también el el propietario y aquí están entonces es bastante útil porque permite esa colaboración y aunque los dos estén en el mismo momento conectados se sincroniza el sistema de tal manera que no se interfiera a veces por problemas de conectividad hay ciertos retrasos pero en general no se contraponen los cambios entonces pueden estar trabajando de manera simultánea si les da algún problema pues lo que pueden hacer es que cada quien termine una parte y esa parte la libere y el siguiente colaborador trabaje en otra fase entonces es bastante útil entonces aquí ya estaríamos cubiertos con respecto a la práctica que es más importante este ¿cómo andamos de tiempo? ¿cuánto tiempo tenemos? Ya nos pasamos de tiempo maestra Angélica ya son las dos con tres minutos no sé si guste que pasemos a la sesión de preguntas tenemos aquí algunas pequeñas preguntas ok este de acuerdo este nada más lo que me faltó nada más para precisar esto esto ya se cubrió completamente que es parte de es el propósito principal de este seminario entonces nada más faltaron los complementos que eso se puede instalar a través de de la pestaña de complementos ahí se siguen las indicaciones en este caso lo que queda pendiente de de demostrar es esta aplicación que se llama jam para combinar correspondencia pero esas si se las debo estas prácticas también tienen que ver con eso quedarían pendientes y nada más cierro con con estos tips ustedes tratan de hacer algunos datos iniciales que son los datos personales como obligatorios usen algo de validación para garantizar la autenticidad y la comunicación con sus encuestados o sus evaluados si son muchas preguntas agrupar en secciones y considerar hacer preguntas aleatorias para que su material tenga mayor rendimiento y explorar algunos otros complementos eso sería con lo que cerraría gracias bueno aquí tenemos algunas preguntas la primera de ellas sería sobre las imágenes dice que si todas las imágenes importadas van a ser del mismo tamaño o dependerá del tamaño del archivo hay algún límite en el tamaño o como como es que pueden elegir alguna imagen con respecto al a qué tan pesado es el archivo sin ser muy técnico yo lo que les sugiero es que escojan un archivo y y lo exploren de cómo se ve y y ahí en ya sea en su herramienta de manejo de de gráficos la reduzcan o la amplíen o si ya se ve adecuada en el formulario se las va a ajustar entonces si la calidad es buena no tienen que hacer más si no les gusta la calidad como en el caso de fotografías entonces si tienen que buscar resoluciones altas y que sean pues archivos de mayor tamaño en cuanto a a visualización y en cuanto a peso en en megas gracias aquí otra pregunta dice usted comenzó poniendo las respuestas correctas en qué momento y cómo le indico que sean aleatorias antes de enviar el cuestionario al alumno sí una vez que se terminó la captura de las preguntas y que ya está terminado digamos el formulario como queremos que lo vean los alumnos hay una opción en la parte de abajo de las preguntas en las que ustedes eligen que sea aleatoria la la respuesta aparece creo que junto a a donde aparece el comentario la descripción para que las opciones se alternen y la otra es en en el menú de configuración en la parte de me parece que es la de presentación ahí les aparece que aparezcan de manera aleatoria las preguntas entonces una es en cuanto a las respuestas y otra es en cuanto a las preguntas ya cuando esté terminado y que lo quieran liberar para los alumnos correcto muchas gracias ok hay una inquietud muy muy importante dice que preguntan que si existe la posibilidad de que los estudiantes se puedan quedar con una copia del examen si eso se puede acordar con con el alumno y nada más elige que se envíe la respuesta al correo del alumno correcto dice que como puede hacer un cuestionario y ponerlo en la pantalla de zoom como lo hizo usted al inicio como la comparte en zoom así como usted lo puso perdón no entendí bien la respuesta la pregunta como puede hacer un cuestionario y ponerlo en la pantalla de zoom como usted lo hizo ok en la parte de compartir pantalla aparece compartir pantalla por una pantalla completa eso quiere decir todo lo que en mi computadora está disponible se vería del otro lado y si yo quiero este mostrar nada más por aplicación pues la aplicación si se refieren a lo de la votación este se prediseña un cuestionario previo a al programa de la reunión cuando se crea la reunión aparece es un formulario muy parecido a google forms y ustedes pueden elegir entre opción múltiple y casillas de verificación ahí lo van agregando y ese esa sesión queda registrado con ese cuestionario si lo quieren seguir usando este pueden convertirlo en una plantilla y luego importan esa plantilla y editan la nueva sesión con las nuevas características correcto gracias aquí nos preguntan yo creo que es de la última parte dice que si se pueden subir documentos como comprobantes de pago al evento al hacer un registro en el evento ah ok eso podría ser también una una idea si están bajo un esquema de cobro sería bastante un buen ejemplo de aplicación por último aquí alguien le pregunta si le puede decir cómo generar una clase virtual con pantalla a través de la plataforma de zoom se puede generar este tipo de actividades si cuesta un trabajo un rato acostumbrarse quizá a las ventanas el el monitor se tiene que acomodar con las aplicaciones y podemos ir switcheando entre aplicaciones para mostrar lo que en ese momento queremos explicar aquí hay otra pregunta dice que cómo controla el tiempo del examen cómo puede controlar el tiempo del examen una es estableciendo criterios de duración es decir cuando el alumno al alumno se le va a entregar el formulario se le entrega pagado o detenido para recibir respuestas y el profesor toma tiempo cuánto tiempo le va a dar y al término de ese tiempo detiene el formulario y ya no va a recibir respuestas la otra es a través de un complemento que tiene esta función que se instala de manera adicional ok aquí alguien este pregunta que más a ver no pues creo que por el momento sería todo dado que ya nos pasamos de tiempo pasaríamos a hacer la clausura del seminario por favor si nos pueden hacer la clausura asistentes nuevamente buenas tardes este en se otorga bueno vamos a compartir ahora nosotros nuestra pantalla se otorga el presente reconocimiento a la maestra en ciencias angélica espinoza godínez por su destacada intervención como ponente del seminario web herramientas de g suite para la educación en línea de google forms como parte de una serie a llevarse a cabo en el marco al respecto se les hace una cordial invitación a inscribirse a inscribir trabajos en la modalidad de conferencias y carteles en la página web del colegio habrá constancias que tendrán valor curricular previo al tercer congreso nacional de tecnología con ATEC 2020 mostramos aquí la página web también deseo agradecer la colaboración de la doctora Ángeles Cornejo Villegas y el maestro José Luis Garza por el apoyo técnico que nos proporcionaron en este evento por su atención muchas gracias y esperamos nuevamente su valiosa presencia en el próximo seminario siendo las 14 horas con 15 minutos del viernes 19 de junio del presente año declaro terminado el evento muchas gracias gracias a todos por su asistencia muchas gracias